Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el canal tengo unos vídeos sobre la actualización de hardware, es decir, de colocar unidades de estado sólido, memorias RAM internamente en computadores portátiles. En estos vídeos colocamos a veces almacenamiento adicional al que tenemos en el sistema operativo y ese almacenamiento puede ser disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Y resulta que en esos vídeos han habido muchos visitantes de esos vídeos que me han comentado que han instalado ese almacenamiento adicional y en el momento de iniciar Windows pues no aparece por ningún lado. Y esto se puede deber a que tenemos que activar ese almacenamiento, activar esa partición. Por tanto, este vídeo es para estas personas que instalaron su disco duro o unidad de estado sólido y no saben cómo ponerla a funcionar para guardar información ahí dentro. Entonces ya tengo en la mesa de trabajo un computador para mostrar el ejemplo para que continuemos con este vídeo. Pero antes de continuar pido disculpas por un mensaje de uno de nuestros patrocinadores. ¿Quieres activar tu sistema operativo Windows o tu suite de Microsoft Office de manera legal, económica y rápidamente? Entonces les presento a Case Fund. Son una tienda de venta de licencias originales para varios productos, incluido varias versiones y ediciones de Windows y Office. Por ser licencias OEM se van a ligar a la placa base. Por tanto, si se cambia la placa base, la licencia se perderá. Son muy económicas aplicando los códigos de descuento que voy a dejar en la descripción del vídeo y lógicamente el enlace de entrada a su página web. Lo único que tenemos que hacer es buscar el producto que nos interesa, agregarlo a la cesta, colocar el código de descuento y tramitar el pago. Tienen varios medios de pago. El número de licencia te llega a tu correo electrónico, el que hayas puesto en el momento de la compra y entonces ya lo puedes introducir en tu equipo. Gracias a Case Fund por patrocinar este vídeo y a los usuarios que compren su licencia original, pues si lo hacen con estos códigos de descuento están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido. Entonces, para este ejemplo, por aquí tenemos este computador, el cual tenía unidad de estado sólido simplemente en su puerto M.2 y le añadimos internamente un disco duro. Por tanto, pues vamos a activarlo y hacerle sus particiones para que podamos guardar información en ese almacenamiento. Entonces, ya saben, vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows para indicarles cómo se hace. Entonces, bueno, ya tenemos por aquí el cursor. Vamos a verificar primero que todo cómo está el almacenamiento. Le damos aquí en este equipo y nos damos cuenta que tenemos dos particiones porque tenemos una unidad de estado sólido de 256 GB y por tanto se le instaló el sistema operativo con 100 GB y el resto se lo ha colocado como datos. Como ven, ya está casi lleno. Entonces, por eso hubo la necesidad de aumentar el almacenamiento. Entonces, se colocó un disco duro internamente adicionalmente. Entonces, bueno, vamos a activar ese disco duro porque no lo vemos por ningún lado. Así como les ha pasado a algunas personas. Entonces, lo que debemos hacer es ir hasta el menú inicio y darle clic derecho. Nos aparecen todas estas opciones y le damos aquí en administración de discos. Esperamos que nos abra. Listo. Expandimos esto para mirar un poco mejor y acá miramos que está la unidad de estado sólido, como les había dicho, con su partición del sistema y datos por acá. Y aquí tenemos el disco duro, que es este. Miren que aquí me aparece este en rojo. Cuando nosotros colocamos un almacenamiento nuevo adicional, hay la posibilidad que nos aparezca aquí un cuadro donde nos diga que va a activarse ese disco duro. Por tanto, le dan en que si lo quieren activar y ahí nos va a preguntar que si lo queremos utilizar como MBR o GPT. Y vamos a elegir GPT y después le damos en OK. Después hay la posibilidad de que les aparezca así y tengamos que activarlo. ¿Cómo lo activamos? Primero le damos aquí un clic en esta parte de acá, no en lo negro, sino acá y le damos en línea. Esperamos un momento. Ahí ya está disponible, pero si yo voy a este equipo, miren que todavía no aparece. Entonces volvemos acá y ahora sí vamos a la parte negra. Le damos clic derecho y le damos un nuevo volumen simple. Le damos aquí siguiente. Aquí nos está preguntando que de cuánto queremos que sea esa partición. Ahí automáticamente está al máximo porque si ustedes quieren lo pueden particionar en varias partes. Yo les recomiendo que lo hagan en una sola y si quieren pues organizan por carpetas todo lo que ustedes quieren guardar. Entonces bueno, aquí le damos en siguiente. Aquí nos está pidiendo la letra que se le va a asignar a esa partición que vamos a crear. Entonces aquí me muestra la que está más disponible. Si quieren le dan ahí y pueden elegir otra letra. Yo la voy a dejar en E y le doy aquí en siguiente. Aquí nos dice que cómo se va a formatear esa unidad y aquí nos da varias opciones NTFS, SFAT y la dejamos en NTFS porque SFAT es para almacenamientos USB. Aquí dejamos en predeterminado y aquí es donde le vamos a dar un nombre a esa partición. Yo le voy a colocar aquí datos y aquí en donde dice dar formato rápido tiene que estar señalado. Aquí esto deshabilitamos, no marcamos y dejamos así como está. Después le damos en siguiente y aquí ya nos dice que ha finalizado todo lo que llenamos y por último le damos en finalizar. Esperamos un momento. Aquí depende de el almacenamiento de qué tan grande sea ese almacenamiento pues demora. Aquí también hay la posibilidad de que nos dé algún error. Si es así, si nos aparece un recuadro que no se puede asignar la letra, que no se puede asignarle la partición, es porque puede ser que esté mal conectado ese almacenamiento, que tenga problemas o errores ese almacenamiento o si es nuevo que tenga un defecto de fabricación. Por tanto todo debería dar así como me dio. Todo correctamente que quede así y eso indica que ese almacenamiento está en buen estado. Entonces vamos nuevamente acá a este equipo y miramos que aquí ya está disponible para guardar un terabyte que es el disco duro que le colocamos. Adicionalmente tenemos que hacerle algo aquí, le damos clic derecho, propiedades, vamos aquí a la parte donde dice seguridad y aquí le damos en editar, aquí le damos en agregar y escribimos todos. Le damos acá en aceptar, aquí me muestra que se va a señalar estos usuarios para utilizar ese almacenamiento, esa partición. Después aquí le damos control total y es para que podamos guardar libremente información en ese disco duro, en ese nuevo almacenamiento. Le damos a aplicar, aceptar, aceptar y listo. Ahí ya podemos guardar información, está libre para hacerlo. Por acá en documentos tengo unos documentos, los voy a señalar, después copiar, voy a ese almacenamiento, recuerden que le asignamos la letra E, clic derecho aquí y le damos en pegar y ahí ya se copia la información. rápidamente, eso ya depende del tipo de almacenamiento, pues es la velocidad, porque si le colocamos una unidad de estado sólido ahí, pues la transferencia de archivos va a ser más rápida. Y listo, hemos llegado al final de este vídeo, espero que les haya servido. Si es así, ya saben que lo pueden indicar con un me gusta. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a este canal y me gustaría que me comenten si les sirvió, si no les sirvió, si les apareció algún error, si pudieron activar la partición, hicieron más particiones, cualquiera de esas. Bueno, entonces ya nos vemos en otro vídeo más adelante, que estén bien y chao.